Hola corazones, buen y bendito día en Dios. Yo soy Ginla Yosilia, el solo por hoy, el mensaje de luz de hoy lo va a dar Sandalfón Arcángel y esto es ángeles asistiendonos. Sandalfón dice, hay hijos del hombre que se aferran inexorablemente a sus posesiones y logros, a lo posible y lo hacen imposible. Solo por hoy te propongo que analices creencias y apegos a lo que Dios te ha brindado. Sandalfón también dice, afirma, solo por hoy entiendo que quien soy, lo que tengo y lo que soy es por Dios, en Dios y con Dios y Sandalfón Arcángel me asiste en esto. Que tengan un feliz y bendito día en Dios y si tienen a bien compartan este mensaje. Bye.